Bueno, vamos a recordar ahora nada más y nada menos que a los bookies a cargo de legionarios de la industria. Esto dice... Un, dos, tres, cuatro. Soy bohemio, loco, un poco apasionado de verdad. De las cosas que me dan un poco de felicidad. Pero hay nada como luchar con obra de su honestidad. Ah, no hay que hacer loco, bueno, hermano, no hay cantidad. Por eso viva amor, viva esta vida en mi cada uno, yo. Viva el calor, en la lucha de un mal vencedor. Por eso viva el amor, viva el amor, viva la cabeza en mi cada uno, yo me tome el dolor. ¡Oh! 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 Oh!